La Virgen de Zapopan Los gritos, los aplausos, los niños en los hombros Son las miradas que se posan sobre esta pequeña imagen de Zapopan Prácticamente llena la plaza José Juan Pablo II Y bueno, prácticamente también será interesante ahora escuchar el mensaje Posteriormente, por supuesto, el arzobispo Francisco Roles Ortega Aquí vemos que precisamente la custodian, los franciscanos la llevan en su anda ¿Qué van a hacer? Van a llevarla al templete Donde sea instalado para la celebración eucarística Que será precisamente oficiada por el cardenal José Francisco Roles Ortega En unos momentos más Y aquí, padre, es importante decir que nadie, nadie se ha movido Estamos viendo lo que será la humilidad El mensaje quedará esperado por tanto tiempo Para ver también esta imagen Esta imagen que recorrió el día de hoy nuevamente nueve kilómetros y medio Y que regresa a su casa muy contenta y hermosa Con un vestuario que le digo, bellísimo Mucho mejor que otros años que ha portado Y ahora vemos como la gente levanta sus manos Dice, vivas porras a la Virgen de Zapopan Porque de verdad, a pesar de que muchos de estos peregrinos Han llegado desde tempranas horas de la madrugada Hasta este recinto Que se ha convertido en una gran iglesia No material construida con piedras O con cemento O con cantera Sino con las rocas vivas de la iglesia Que es cada uno de los fieles que hoy se encuentran aquí Se reviste precisamente de esta alegría y de este gozo En donde el cansancio desaparece Para dar entrada al gozo Y a esta alegría A este ambiente que parece no tener palabras Cómo describir lo que se siente en una atmósfera Una atmósfera especial Que solamente la Virgen de Zapopan puede provocar Máxime en su santuario Quisiera, Padre Jorge, que nos diga De la celebración eucarística Que se ganan indulgencias ¿Qué les podemos decir a los enfermos? A las personas de la tercera Que no pueden venir Pero que lo están viendo a través de sus pantallas Recordemos que en este año de la misericordia Nos han invitado precisamente a ganar la indulgencia Y ahí está la imagen, si me lo permites Sí, sí, sí Están mostrando la imagen de Nuestra Señora de Zapopan Y escuche usted los aplausos Ahí está la bendición Ahí está el grito del pueblo cristiano Maravilloso Recibiendo la bendición Y reciban también usted Virgencita A través de la señal de Canal 4GDL Que estamos llevándole esa transmisión especial Ahí está Nuestra Señora de Zapopan Usted que está enfermo Usted que está en la cárcel Usted que a lo mejor por alguna razón Está trabajando y está siguiendo Esa transmisión a través de la televisión Reciba esta bendición De la imagen de Nuestra Señora de Zapopan Y comentaba Rocío Ahora que ya están poniéndole En este lugar especial Para ser venerada La imagen de Nuestra Señora de Zapopan Que el Papa Francisco Ha convocado este año de la misericordia Y con ello también Da la posibilidad de ganar la indulgencia penaria Pero hay que decir lo que es importante Para toda nuestra gente Que aunque no pueden estar aquí En esta celebración eucarística Y aunque no tiene un valor sacramental El hecho de que puedan seguirlo A través de la televisión Si decir lo que une en su corazón A esta expresión de fe Y lo más importante De lo que quiere provocar De lo que quiere provocar El Papa Francisco en nosotros Con esta invitación A vivir el año de la misericordia No es otra cosa Sino que podamos reconocer El pecado en el que a lo mejor Estamos viviendo Y que podamos buscar La conversión de nuestras vidas Es así que si usted está en la casa Si usted está a lo mejor En un reclusorio Y en este momento Tú estás sintiendo Esta presencia de María Que te provoca A un cambio de vida De esta manera es Como se puede Y se debe de vivir Esta eucaristía En torno a María Santísima Iniciará esta misa Le digo por primera vez Pues es celebrada Por el Cardenal José Francisco Robles Ortega Ya vemos la imagen De la Virgen Aquí vemos que la Plaza Juan Pablo II Ha hecho una pausa Para abrir su corazón Y estar presente Con la imagen Con esta imagen hermosa De la Virgen Morena Pero la misa En un momento Va a continuar Va a iniciar Si los invitamos A que prepare el corazón Que vaya preparando Su persona Para poder continuar Con esta transmisión especial Vámonos a la pausa comercial Y regresamos Precisamente a escuchar El mensaje ¿En qué momento Enseñame Enseñame